A lo largo y ancho de toda la galaxia se encuentra el fluido, una energía mágica y de gran poder. Aquí, en Aquilian, la llamamos el espíritu. El fluido es tan poderoso que tuvo que ser prohibido, excepto en el Galactic Football, el deporte más espectacular del universo. Las dos copas consecutivas que tan brillantemente ganaron los Snow Kids han hecho del Galactic Football un deporte aún más popular. Nuevos equipos de diferentes planetas se han incorporado a la liga e incluso se ha creado un nuevo torneo. ¿Con tantos cambios podrán los Snow Kids seguir unidos y continuar formando un equipo? Si lo consiguen, aún tendrán que enfrentarse a retos mucho mayores. ¡Galactic Football! En episodios anteriores de Galactic Football... Sí, Ned, voy a dejar a los Shadows. Te deseo lo mejor. ¿Hay sitio para una más en la nave? ¡Mey! 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 ¡Has vuelto! Me ha dicho que estés de nuevo entre nosotros. ¡Hurra! He visto los anuncios de tus clases. Tal vez tenga algo que ofrecerte. Déjame contarte lo que se me ha ocurrido. ¡Ay! ¡Mira por dónde! ¡Eh! Tú eres Nina 8, ¿no? Te he visto jugar en la holotelevisión. ¡Eres increíble! Troncos, creo que estoy enamorado. Y hoy es el partido que todos hemos estado esperando. ¡Los Snow Kids contra los Wambas! ¡Sí! ¡Gol! Y el partido ha terminado. Tres a dos para los Snow Kids. La Copa, como sabes, es la reliquia más antigua de nuestra galaxia. En el espacio es intocable. Pero al final de cada Copa Galactic Football, el trofeo permanece un tiempo en Estadio Genesis. Y allí es vulnerable. ¿Has oído hablar de un tal Harris? Quiere la copa. ¿La copa? Brim Valarius dice que la copa es la clave para controlar el fluido de la galaxia. Y ese tiene que ser el motivo. Snow Kids, no consientéis que rompan vuestra defensa. ¡No! ¡Vamos a probar otro juego! No permitáis que el contrincante conserve el balón. ¿Listos? ¡Ya! ¿Eh? ¿Te han dicho alguna vez que eres incluso más feo que en la vida real? ¿Eh? ¡Ey! Esto puede ser demasiado duro para ella. No, Clamp. Cuando está en el campo nada debería importar. Excepto el propio juego. Ella lo sabe. Es una profesional. May, olvida por un momento quién es tu oponente. Concéntrate en el juego. No le dejes cruzar la línea. Lo siento, pero no voy a dejar que pases esa línea con el balón. Buen trabajo. Habéis captado la idea. La clave de un partido es también evitar que el otro equipo desarrolle su juego ofensivo en vuestro lado del campo. La defensa es la clave. ¿Me oís? La clave. ¿No es así, Microice? No. Es que me cogió desprevenido cuando yo le dije que... Ahórrate el aliento, Microice, porque vas a seguir ahí dentro hasta que consigas evitar que el contrincante atraviese la línea. Vuelve ahí. Oh, no. Eso no es justo. Todos los demás podéis ir a la ducha y tomaos el resto del día libre. He aquí a la nueva gran estrella de la defensa del Galactic Football. Ja, ja, ja. Me parto de risa. Buen trabajo, May. Has estado fantástica. Estoy encantada de que estés de nuevo con nosotros. Yo también. ¿Sabes una cosa? Siento que estoy de vuelta en casa. Sí. Todo vuelve a ser casi como antes. Sí. Casi. Si no fuera porque falta alguien. Paradisia. 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 Maldita sea. Paradisia. Paradisia. Ya os hacéis una idea, amigos. Pocas horas antes del comienzo de la competición se puede ver que aquí hay una auténtica paradisiomanía. No se había percibido un entusiasmo similar desde la primera vez que aparecieron los Snow Kids. Además de terriblemente hermosas e inteligentes, son fantásticas jugadoras. Un equipo con un encanto del que no se puede escapar. Y serán nuestras invitadas especiales en el próximo programa. Así que estad atentos. ¿De qué sirve ganar dos copas si luego todo queda en esto? Sí, eso hace que ser famoso no tenga sentido. Bien, este es el sitio. La pequeña Akylian, hogar de la comida Akyliana. Al menos aquí alguien nos quiere todavía. ¡Ey! ¡Ten cuidado! Aunque sea la gente de Belong. Venga, estamos aquí para pasarlo bien. Deberíamos estar contentos de que los fans nos hayan dado un respiro. ¡Qué alegría poder dar la bienvenida a unos campeones como vosotros! ¡Me encanta lo que hacéis! Subiré esas fotos a nostalgia.com. Seguro que hay coleccionistas interesados. ¡Me encanta cómo jugáis! ¡Sois los mejores! ¿Me podéis firmar 100 balones, por favor? Para mis clientes. Bueno, Belong. Enhorabuena por tu nuevo negocio. Sí, el trabajo sucio es cosa del pasado. Este restaurante es el futuro. Aquí solo encontraréis comida casera de Akylian. Y por supuesto, la especialidad de la casa es el chucrut a Akyliano. ¡Genial! Saca chucrut para todo el mundo. Oye, Belong, una curiosidad. Veo que no tienes maíz de lait en la carta. Bueno, esto... se habrá acabado. ¿Qué ha pasado con ese asunto? Tenemos cantidad de maíz de lait, pero usted dijo que no lo sirviéramos. ¡Ah! Maíz de lait y siete raciones de chucrut de Akylian. ¡Siete raciones! Oye, veo que no estáis todos. ¿Dónde está vuestro amigo Jock? No es nuestro amigo. Creo que me necesitan en la cocina. Me parece que este sitio no tiene muy buena clientela. Hola. Quisiera reservar la mejor mesa que tenga para esta noche. Voy a cenar con mi familia. Será un placer. ¿Te importaría firmarme unos baloncitos? ¡Eh! ¿Habéis visto que aquí también tienen sorbete de bulgurts? Es mi favorito. Sobre todo el que hace mi madre. ¡Eh! 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 ¿A dónde vas, May? ¡Espera! Todavía no han sacado el chucrut. ¡Sinet! ¡Espera! ¡Espera, Sinet! ¡Por favor! Tenemos que hablar. ¿Por qué? Yo no tengo nada que decirte. Yo sí. Al menos te debo una explicación. ¿No te parece? Es un poco tarde para eso. Pero no lo dejé por ti y tú lo sabes. Solo que no podía estar con los Shadows. Tenía que volver con mi verdadera familia. Lo comprendes. Los Snow Kids, ellos son mi auténtica familia. Es algo que necesito todos. Lo necesitamos. Lo entiendes. Yo podía haber sido tu verdadera familia si me hubieras dejado. Pero lo que veo es que en realidad nunca has olvidado a Jock. Pero eso no tiene nada que ver. Y Jock no ha vuelto a jugar con los Snow Kids como puedes ver. ¿En serio? Entonces peor para ti. Buena suerte, May. Jock. Warrett. Ellos lo han ganado todo. Tú también puedes llegar a ser un campeón. Inscríbete en el Club Galactic, la nueva Academia de Galactic Football. Bueno. ¿Qué os parece? No está mal. Con vuestra ayuda, amigos, esta Academia formará todas las futuras estrellas del Galactic Football. Talleres especializados, clases avanzadas, tiros especiales. Puede que falte el entrenamiento físico riguroso, pero me gusta. Empezaremos con algo pequeño. Con este sencillo olo entrenador. ¿Qué más da? Lo que importa es lo que nosotros podamos aportar al proyecto. Yo ya he llegado a un acuerdo con mi equipo para jugar la copa con ellos. ¿Tú qué dices, Jock? Sí. ¿Tú qué vas a hacer? ¿Piensas jugar con los Snow Kids o...? ¿Qué? ¿O vas a continuar eludiendo tus responsabilidades? No lo sé. Yo... ¿Eh? Jock, escucha, Jock. ¿No pretenderás pedirme que vuelva a incorporarme a los Snow Kids? Pero es importante para el equipo. ¿En serio? No encuentro ninguna razón para hacer algo así. Jock, a veces tienes que mirar bien en tu interior y preguntarte por qué y gracias a quién estás donde te encuentras hoy. Sí, vale. Me lo pensaré. Cuídate, May. ¿Qué? Escucha, Jock. Cuando abandonaste a tus compañeros de equipo en Paradisia, les tuve que hacer trabajar dos veces más duro para que pudieran olvidarte. Era evidente que te echaban de menos. Y no solo en el campo. El de Paradisia fue un torneo menor. Pero aquí estamos hablando de la copa, Jock. De la copa Galactic Football. No puedo ni imaginar que pierdas esta oportunidad. Tú eres un Snow Kid. Artegor tiene razón. Y sería mucho mejor para el Club Galactic tener a un miembro de los vigentes campeones. Bueno, ¿qué tal si hacemos una prueba con ese holo entrenador? ¡Es extraordinario! Sigue el empate a dos en este fantástico partido que enfrenta a los Pirates y a los Red Tigers. ¡Stevens lanza y da en el poste! ¡El balón rebota! ¡Vuelve a chutar y... ¡Gol! ¡Gol! ¡Stevens ha marcado su tercer gol en este partido! ¡Increíble! ¡Tres goles de Stevens! No me lo creo ni yo. Este es el mejor día de mi vida. Volvemos enseguida con más acción. ¿Dónde estás, Arte? ¿Lo habíamos quedado en verlos? Me he quedado en el Ribet Club a ver el partido. ¿El partido? ¿Me estás vacilando? Tenemos que permanecer con Sony las 24 horas del día. Los Pirates vuelven a salir en tromba. ¡Bonito pase! ¡Stevens va por el balón y... ¡Gol! ¡Sí! ¡Gol! 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 ¡Bien! Vale, Bennett. Enseguida estoy ahí. El partido de los Pirates contra los Red Tigers ha terminado con una sorprendente victoria de los Pirates por 4 a 3. Y aquí los resultados de los últimos partidos. Los Linings han ganado los Pulsars 2 a 1. Y las Electras han batido los Sandmen de Mednor 1 a 0. A continuación, el partido que hemos estado esperando, el enfrentamiento de octavos en que se decidirá el último equipo que pasa a cuartos de final, el Paradisia contra los Cyclops. Y vamos a verlo en directo inmediatamente. Y vamos a verlo en directo inmediatamente. Adelante, Collie y Artegor. Sí, queridos amigos, el ambiente aquí es explosivo y el estadio está abarrotado de seguidores del equipo Paradisia. Han acudido en masa para este acontecimiento. Da la impresión de que el estadio está hasta los topes. No parece haber ni un solo asiento libre. Asiento ultra-vip. ¿De los Cyclops o del Paradisia? Repito, ¿es de los Cyclops o del Paradisia? ¿A qué equipo piensa animar? Bah, déjalo. ¡Cyclops! Correcto, Cyclops. ¡Un asiento ultra-vip! ¡Esto es un sueño hecho realidad! Seguid a Yoke y haced lo que tenéis que hacer. ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Esto es un sueño hecho realidad! ¡Esto es un sueño hecho! ¡Defensa! ¡Cuidado con su fluido! Las dos desafortunadas defensoras han sido atacadas por el fluido hipnótico de los Cyclops Apenas pueden mantenerse en pie La guardameta del Paradisia Holka 1 se muestra imbatible hoy ¡Imbatible! ¡Magnífico gol de Nicky 4! ¡El equipo de Paradisia inaugura el marcador! Sí, una vez más los Cyclops juegan de manera imprudente y se llevan lo que se merecen Me da vueltas la cabeza Ya te he dicho que no te pasaras con el chucrut El chucrut ni lo menciones Hasta que termine el torneo solo voy a comer frutas y verduras Aunque me duela decirlo El juego de los Cyclops es, como siempre, un completo sinsentido Están completamente locos ¡Eh, chicos! ¡Dejad de correr! ¡Que yo ya no tengo el balón! ¡Oh! ¡Una nueva táctica de Nicky 4! ¡Gol! ¡Un gol fantástico! ¡Fantástico! ¡No! 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 atrapados. Espero no haber llegado muy tarde. Gracias, Arti. Ha faltado poco. Ha sido por mi culpa. No debía haber venido. Te estoy poniendo en peligro. No, papá. Ha sido culpa mía. No debería estar aquí. Mi lugar es otro. Creo que tienes algo que me pertenece. Mi balón. Muchísimas gracias. Bien, bien, bien. La portería está vacía y el Paradisia vuelve a marcar. Un resultado claro y rotundo. Por suerte, los Cyclops solo tienen un ojo para llorar. Y así termina la ronda de octavos con una clara victoria del equipo Paradisia sobre los Cyclops por 3 a 0. Así es. Y ya conocemos los partidos de cuartos. Ha quedado como sigue. Los Xenons contra las Rikers, el Paradisia contra los Slidings y los Pirates contra las Electras. Jugar contra los Snow Kids en cuartos de final es bueno para ti. Pero para ellos no, desde luego, porque van a perder. Bien dicho, hijo. Muy bien. Firma aquí, aquí y aquí. Ya sabes que el contrato para nuestra fundación es muy importante. Tu madre y yo tenemos que partir ahora rumbo a Ascalon. Ya sabes, hijo. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué hacéis vosotros aquí, pareja de ladrones? Pero, pero, ¿quién es usted? No tenemos ni idea de quién es usted. Déjenos en paz, váyase. ¿Qué está pasando aquí? ¿Acaso os conocéis? Por supuesto que sí. Son los más grandes timadores de toda la galaxia. ¿Qué? No, no es verdad. No puede ser. Claro que sí. Su técnica es hacerse pasar por parientes perdidos hace tiempo y estafar así a los ingenuos que se creen que han vuelto a encontrar a sus padres y así... Dime que no es verdad. Dime que eso no es verdad. ¿Eh? ¿Estafadores? Esta exclusiva va a tener consecuencias muy graves. ¿Estás bien, Sidney? Sigues pensando en Harvey, ¿verdad? Era como un hermano para mí. Nacimos de la misma placa base. Oye, escucha. Tengo un montón de piezas de segunda mano del mercado de Génesis. Quizá podamos construir un transmisor para encontrarlo. ¿Qué me dices? Puede que tomara una nave diferente y se haya ahora en algún otro lugar de la galaxia. ¿Quién sabe? Por todos mis circuitos es una idea estupenda. ¡Modo festivo! ¡Hurra! ¡Hurra! Já, 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 já. Me alegro de que estéis todos aquí. He estado pensando en los shadows y quería hablaros de ello. En el próximo partido necesitamos trabajar en equipo, unidos y de manera eficiente. Y no es momento de sacar a la luz viejas rencillas. ¿Has entendido, micro-aís? Tengo otros enemigos en mi lista, además de Sinep. Si quieres saberlo, uno de ellos se llama... J... J... ¡Joke! Esto... Tengo que hablar con vosotros, amigos. En el próximo episodio de Galactic Football... Jugad en equipo. Los Shadows van a jugar duro en el cuerpo a cuerpo. No les deis ninguna opción. Suscríbete al canal.